Es un hecho más de lo que ocurre en cada día. Ya nosotros, los dominicanos, que tenemos hijos, que les ha tocado vivir esta etapa, lamentablemente, donde la juventud se les ha salido de la mano a algunos padres, en el cual yo, algunas veces, los padres dirían yo, algunas veces que tienen la curva, pero también, si no vamos de la mano con el otro, por ejemplo, las autoridades, las hostilidades, nuestras autoridades, que tienen que tomar carta en el asunto, que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Es lamentable, fue la vida de mi hijo, mañana puede ser ahí el hijo tuyo, o el hijo de fulano. Entonces, hay que tratar de buscar una solución a esto. Yo me siento muy dolido, mi hijo era una persona cristiana, fue criado en los fundamentos bíblicos, en la iglesia, las enseñanzas que uno como buen padre le da a un hijo, en instruirlo en la palabra de Dios. Y fue una persona muy querida, no solamente por mí, que era su padre, sino por todo lo que se le rodeaba a él, porque era el amigo del niño, del anciano, del viejo, de todo, le compartía con todo el mundo. Y lamentablemente es una pérdida fuerte, es una pérdida fuerte, en lo cual yo quiero que el gobierno y nuestras autoridades, principalmente, tomen cartas en el asunto, porque estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de la misma historia. Yo estaba en el hospital, y en lo que estuve allá buscando el cadáver, llegaron como tres muertos, aparte del mío. Entonces, la situación diría, ok, agarrar el preso, o encontrar el preso y meterlo preso. Esa yo diría, ok, la situación es que ya mi hijo no está. Esa es la situación, que se fue mi hijo. Y ya, donde ya una persona puede dar fruto a los 20 años ya, que dan obesidad, ese tipo de cosas. Como un padre quiere que todos sus hijos sean útiles el día de mañana. Eso es lo que yo, mi dolor. Y yo quiero que las autoridades hagan justicia en este caso. Y yo quiero que las autoridades hagan justicia en este caso.